Aunque me duele el alma Tengo que confesarte que todo ha terminado y tengo que dejarte Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos sin hablar más de amor Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos sin hablar más de amor Aunque me duele el alma y yo, y yo te necesite Aunque me duele el alma y yo, y yo mi amor te grite Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor Aunque me duele el alma y yo, y yo te necesite Y yo te necesite, aunque me duele el alma y yo, y yo mi amor te grite Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor